Intervención, el asambleísta Fernando Burbano, ponente de esta resolución. La parte resolutiva no guarda concordancia con los pronunciamientos de la Cancillería. Hemos tenido el cuidado de que en este proceso de construcción de un documento común, recibir las observaciones y tener un diálogo con la Cancillería. Me voy a permitir sólo leer el documento de la Cancillería para que todos tengan constancia de que así es. Y a que este pronunciamiento, al ser un pronunciamiento que tiene que estar acorde a los pronunciamientos del Estado ecuatoriano, no pueden quizás transgredir esa línea. El gobierno del Ecuador expresa su rechazo por el anuncio de la República Popular Democrática de Corea de haber realizado el 3 de septiembre del año en curso un nuevo ensayo nuclear. Dicha acción supone una violación de las normas internacionales sobre prohibición, eliminación y no proliferación de las armas nucleares y de sus sistemas vectores, lo cual constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. El gobierno del Ecuador, desde su vocación de paz y en consonancia con su mandato constitucional, condena el desarrollo y el uso de armas de destrucción masiva y en ese sentido apoyó la adopción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. El Ecuador está convencido que la única garantía efectiva contra el empleo o la amenaza del uso de las armas es su total eliminación y prohibición. Asimismo, el gobierno del Ecuador exhorta a todos los Estados a adherirse a los instrumentos multilaterales relevantes en la materia, lo que incluye el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, a la vez expresa preocupación por la escalada armamentística que estaría sucediendo en la península coreana, evidentemente a través de la realización de ejercicios militares que incluye el lanzamiento de misiles balísticos capaces de portar armas nucleares. Ante el riesgo de la desestabilización de la península coreana, el gobierno del Ecuador reitera su llamado a la contención de todos los Estados involucrados. Los articulados de la presente resolución son concomitantes con esto. Sobre la preocupación de las alianzas militares, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, el artículo 13 es precisamente expreso cuando señala que, en la resolución que proponemos, condenar toda forma de intervención extranjera en la península coreana e invocar a todos los Estados involucrados a inhibirse de la realización de ejercicios militares que amenacen la paz y la seguridad de la región. Finalmente, la posición del gobierno americano respecto de las declaraciones de su presidente en las últimas reuniones de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre la secretaria de prensa de la Casa Blanca negó rotundamente que Estados Unidos haya declarado la guerra a Corea del Norte, por lo que las posiciones o las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos quizás pueden entenderse como un pronunciamiento retórico, más no como una intención de Estado. Gracias, señor presidente.